Pedro Sánchez cancela el tradicional despacho veraniego con Felipe VI en Palma de Mallorca. Te contamos esta y otras noticias del día en sumario de tarde. Hoy es martes 25 de julio de 2023. Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no mantendrán el tradicional despacho de verano en el Palacio de Marivent de Palma, sino que se reunirán en el Palacio de la Zarzuela, como hacen habitualmente en una fecha por concretar. Fuentes gubernamentales han explicado que el motivo del cambio de ubicación es porque se trata de un Gobierno en funciones y ponen como ejemplo el precedente de agosto de 2016, cuando el monarca se desplazó de Palma a Madrid para verse en la Zarzuela con Mariano Rajoy. Hoy además te contamos que el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Tegui, ha advertido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de que no se puede construir una alternativa que siempre dependa de los independentistas, sin empezar a hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial y de las naciones sin Estado, con absoluta normalidad y serenidad, ha dicho. El líder Abertsale ha confirmado que desde el PSOE ya les han contactado para empezar a negociar y que apoyará a priori la investidura de Sánchez. Por otro lado, el FMI ha mejorado la previsión de crecimiento para España en 2023 al 2,5%. Nuestro país registra así la mayor revisión al alza en este año, cuando será la gran economía avanzada con mejor evolución. Para terminar, hoy te contamos que Junts per Cataluña está abierto a escuchar la mejor oferta, ya sea del PP o del PSOE, para facilitar la configuración de un gobierno en España. Los siete escaños que obtuvieron en las elecciones no solo podrían unirse al bloque izquierdista que apoyó a Pedro Sánchez en la anterior legislatura, sino que, explican, también servirían para alcanzar el umbral de 176 escaños que necesita el PP, con Vox u otros partidos, para la mayoría absoluta. Si bien este último es un escenario poco probable, tampoco están dispuestos a ceder sus votos gratis al PSOE e incurrir en los errores, dicen, de Esquerra Republicana. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias en TheObjective.com. Volvemos mañana.